de tu nuevo hogar, una verdadera casa en las alturas. Acompáñame. Lux está ubicada en Sibatá, la primer comunidad planeada en Querétaro. Luxurious es el lugar ideal para quienes buscan romper la rutina. Al entrar a tu nuevo hogar, encontrarás el salón principal de 7.5 por 4.5 metros. El comodero de tu nuevo townhouse es increíblemente amplio, tanto que una mesa para 6 o incluso 8 personas se podrá colocar cómodamente. Luxurious tiene una cocina impresionante, un espacio de 18 metros cuadrados. Al centro podrás encontrar la barra, 3.5 metros de cuarzo puro, estufa, campana y horno de convección marca Texas. La terraza de Luxurious es increíble, con 9 metros cuadrados es el lugar ideal para tomar un café por la mañana y ponerte al día de las noticias más importantes, mientras consagras la vista del Valle de Amarcalá. Nuestro concepto arquitectónico de townhouse consta de tres niveles, diseñados para una vida en perfecta armonía con el interior y el exterior. Para llegar al segundo nivel, te espera una increíble triple altura, 125 metros cúbicos de espacio. Un muro de 7.8 metros de alto es el lugar ideal para colocar obras de arte. Nos encanta la atención al detalle, cada uno de los 10 ambientes están pensados para un smart living y un lifestyle perfecto. En el segundo nivel de tu nuevo townhouse se encuentran las habitaciones, dos junior suites equipadas con amplios closets que gozan de una vista privilegiada al interior del condominio. El área del living se encuentra aquí, en el family room, lugar ideal para una sala de televisión, en donde podrás disfrutar de noches de películas inolvidables con tu familia. El master bedroom es la habitación más espaciosa de tu nuevo townhouse. Además de una ventana panorámica con vista al Valle de Acanta, cuenta con un walk-in closet con el espacio que necesitas y un baño completo con acabados en mármol. Un townhouse no puede estar completo sin un roof garden y el de Luxorios es impresionante. 67 metros cuadrados en total, de los cuales la mitad está techada, equipado con medio baño, un área de bronceado privada e incluso una parrilla argentina, no encontrarás una mejor vista en Cibatán. El área de alberca, chapote, dro y jacuzzi es el mejor lugar para pasar un rato con tus amigos. En la planta baja encontrarás un moderno salón de usos múltiples, acondicionado con un área de asador. El área de juegos es el lugar ideal para que tus pequeños vivan grandes aventuras. En la parte superior encontrarás el gym, en donde podrás ponerte en forma. Y no solo eso, cuenta con un sauna, el mejor lugar para terminar tu workout del día. Aquí viven los atrevidos, los que toman riesgos, los que rompen la rutina, los soñadores, idealistas, los que están abiertos al cambio y lo impulsan con sus acciones. Loops es el lugar donde trascendemos el espacio y provocamos emociones. Contáctanos y agenda tu cita, nuestros Life Planner te están esperando. Cibata cuenta con el primer campo de golf público en Latinoamérica. Tiene la modalidad de juega y paga, solamente paga el día que lo uses. Si quieres usar también un tee de práctica, está en un costo aproximado de 250 pesos por 200 pelotas. Así como poder comer en ese precioso restaurante que tiene el nombre de 19 y unas vistas asombrosas. Ven y conócenos. Cibata tiene todo que ofrecer. Viene un proyecto inigualable, el cual está al fondo y se puede ver. Es un town center. Tendrá comercios, oficinas y vivienda. Ven a conocer tu nuevo hogar. Cibata. Llámalea Raúl.